¿Qué es la unidad de la institución? Y me parece que algo muy relevante que ha ocurrido en lo que va del año, pues es que el partido ha dado muy poco de qué hablar en términos de división interna. Y eso me parece notable. Y no solamente notable para nosotros, sino notorio para otros actores de la sociedad que nos empiezan a reconocer y nos empiezan a ver. Como partido que vuelve a ser competitivo y como partido que vuelve a ser digno de depositario de la confianza de los calicientes. También pensamos que el partido para tener eficacia necesita regionalizarse. Necesitamos darle a cada región su propia planeación y la propia orientación de su trabajo. Respetando la inteligencia y la capacidad de construir y de colaborar de cada militante del partido, de cada dirigente, de cada funcionario de acción nacional en cada uno de los rincones del Estado de Cali. En estos meses que llevamos al frente de la dirigencia del partido, completamos vuelta al Estado en diferentes cabeceras de región o diferentes lugares de las diferentes regiones del Estado de Cali. Nos interesa que el partido adquiera la capacidad de adaptarse a circunstancias que son distintas de región en región y a planear con la gente de cada región y de cada lugar la eficacia del partido. En ese sentido, pues tiene que regionalizarse y tiene que enfocarse en un esfuerzo de recuperación rincón por rincón del Estado de la eficacia de acción nacional. Queremos también que el partido tenga capacidad de centrarse en los elementos que le dan cohesión e identidad. Desde su propuesta doctrinal, desde su estilo de hacer política, desde su capacidad de convocar a los jaliscienses desde una manera de pensar, desde unos valores, desde una serie de principios, hasta también la capacidad de proponer alternativas de solución a los problemas de cada región y de cada lugar. Y sobre todo, queremos un partido que sea protagonista del debate público. Que no solamente sea protagonista a nivel general del Estado, a través de su grupo parlamentario o de los posicionamientos que el partido haga en diferentes temas, sino que lo sea a través de la eficacia y el valor y el vigor del trabajo de sus regidoras y de sus regidores en cada municipio del Estado de Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!